Hola, soy Leandro Gracián. Bueno, quería mandarle un saludo a Ezequiel, Nicolás, Alexis. Les mando un gran saludo acá desde Buenos Aires. Decirle que se queden en su casa, que disfruten este tiempo con su familia. Y bueno, bendiciones. Les mando un fuerte abrazo y saludos para toda su familia. Chau.